Mujer tan bella, yo con una botella me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me dejen de dar fácil, caí en las garras de ella Me dijeron que andabas un poco triste, que te pusiste a beber y con un man por ahí te fuiste Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón, ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Yo me fui a matar mi despedida